La familia de Jacob Todo se pudo entender Los hermanos de José olvidaron lo que hicieron Pero no lo pagaron las nuevas que tuvieron Los hermanos de Abraham, de Isaac y de Jacó A José quisiste usar para guiar al pago De la tarde si lo sacaste Para ser gobernador El amor en el Señor No tiene satisfacción Si no van a saturar un limpio corazón Este Dios no hubiera hecho Para darte bendición Dios de Abraham, de Isaac y de Jacó A José quisiste usar para guiar al pago De la tarde si lo sacaste Para ser gobernador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!